El próximo 23 de diciembre de 11 de la mañana a 9 de la noche, en la Biblioteca Pública Central de Oaxaca, Margarita Maza de Juárez, el colectivo Mano a Mano realizará la última presentación de la 18ª Feria Independiente de Diseño. En dicha feria, artesanos y diseñadores muestran sus habilidades creativas de manera directa al público y así promover el mercado de artículos y proyectos de buena calidad. En entrevista con una de las organizadoras, Ana Isabel Díaz Calvo, detalló que los productos que se exponen van desde camisetas, juguetes, mobiliario y accesorios, entre otros, pero con el toque de los artistas. La más importante es que lo que estén mostrando sea creación propia, que estén buscando originalidad en sus artículos, eso es lo más importante. Los segundos también que tengan calidad en sus artículos y la calidad es una cosa que se puede ir perfeccionando. Entonces, aunque sí es una condición, digamos, siempre nosotros mismos, los que somos ya los viejos y que participamos todo el tiempo, siempre estamos como, ay, ching, creo que tendría que mejorar la manera en la que entrego las cosas, en la que pongo mi etiqueta, en la que cierro este muñeco, en la que le pego las cosas a mis camisetas. Entonces, y lo otro, por ejemplo, también es como una buena actitud, una actitud de, pues, ¿cómo se puede decir?, como desinhibida para poder hablar de tu proyecto a las personas. Que eso puede ser a lo mejor un poco fuerte, ¿no?, si eres un poco tímido, por ejemplo, que es una cualidad también como muy de los artistas de repente, ¿no? Isabel Díaz detalló que desde hace tres años que nació el colectivo Mano a Mano, este ha realizado dicha feria en donde se le ha dado el espacio a todo tipo de artistas. En dicha feria también se impartirán talleres gratuitos en donde se estimulará la creación de escenarios, personajes, entre otros. Por ejemplo, hay mucha gente, o por lo menos varios, que a partir de la experiencia con Mano a Mano se han decidido, yo soy una de esas, que nos hemos decidido a tomar nuestro proyecto como de tiempo completo. Hay gente que también a partir de la experiencia con Mano a Mano ha decidido poner su propia tienda, por ejemplo. Entonces, sí ha sido el detonador de muchas cosas. Para algunos, a lo mejor decidirse por su proyecto creativo, o a algunos también decidirse porque esto no es lo mío. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.